La siguiente ponente, Fefa Álvarez Izalve, directora de la Junta de Accesibilidad Universal de la Fundación 11, que nos va a hablar de demandas y necesidades de las personas con discapacidad en los edificios y además nos va a tratar también el tema de los observatorios de la accesibilidad, sobre todo. Cuando quieras, Fefa. A ver, vamos a tirar esto. Sí, por favor. Pero además yo aquí estoy pequeña. ¿Dónde metéis esto? ¿Esto lo metéis aquí? No, espera. No sé dónde está. A ver. No, que es muy pequeña yo, aquí. Perdonad, buenas tardes. Mientras abro esto, deciros que el año pasado, en el curso, en la primera edición de este curso, me tocó contar a quienes estuvierais, o yo creo que algunos sí que estabais, hablar de las demandas y necesidades de las personas con discapacidad de forma genérica y con ese concepto que a lo largo de la tarde de hoy lo ha comentado nuestra invitada francesa, que creo que no está, ese concepto de la accesibilidad universal y de la discapacidad no desde las personas que nos llaman personas con discapacidad, sino de todas las personas que puedan estar en situación de discapacidad, que al fin y al cabo somos muchas, muchas más. Así que, este año, cuando me volvieron a invitar Elena y Juan, a quienes doy las gracias por todo el trabajo que realizan, por su esfuerzo por esto de la accesibilidad universal, pues me planteé que quizás, o nos planteamos que quizás era mejor, bueno, pues presentaros de forma muy rápida los trabajos que hemos hecho con lo que llamamos los observatorios de accesibilidad universal, mejor dicho, que estamos haciendo desde la Fundación 11. El año 2011, aún sabiendo que existían otros trabajos y otros observatorios, y existían, bueno, pues muchos puntos de vista, también quisimos buscar otros datos, otras informaciones que fueran avalando, bueno, pues esa experiencia que vamos teniendo en materia de accesibilidad. Y empezamos con un observatorio, que era el Observatorio de la Accesibilidad Universal en los municipios de España. En el 2012 la hicimos sobre el transporte interurbano y en el 2013 sobre la vivienda. Los dibujitos son las portadas. En 2014, pues el dibujito no es en realidad nada. El observatorio es sobre centros de trabajo y el problema es que, aunque se ha hecho el diagnóstico en 2014, pues como tenemos mucho lío, no hemos sido capaces de editarlo y todavía está ahí pendiente de publicar, pero bueno, esperemos que en mayo ya lo saquemos. Y en 2015 hemos empezado ya a analizar los entornos turísticos, lo que sería la accesibilidad universal en los entornos turísticos. El objetivo es, bueno, pues realizar unos diagnósticos, comprobar el grado de cumplimiento, pero iréis viendo que con diferentes metodologías y con visiones a veces diversas a las que se utilizan habitualmente. Y poder replicarlos. Es decir, os he dicho que en 2011 realizamos un estudio sobre los municipios, pues en el 2016, si todo va bien, pues volveremos a empezar y volveremos a hacerlo en municipios, y así en el 2017 transporte interurbano, etc. Y a partir de esos observatorios y uniéndolo, pues sobre todo a la experiencia que ya tenemos, y no solo la nuestra, sino la que tenemos en colaboración con el CERMI y con los CERMI autonómicos, con el CERMI y el Consejo Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad y los CERMI autonómicos, pues extraer conclusiones y recomendaciones de acción trasladables a diferentes agentes sociales. Aunque la idea era que la presentación se basara sobre todo en edificación, me permito ir rápido, pero dar algún ejemplo también de otras cuestiones, no solo de la edificación. En el caso del Observatorio de Municipios, se trabajó con 70 municipios, se analizaron los 70 portales web de los ayuntamientos de esos municipios, se realizaron 140 entrevistas en profundidad y 750 fichas técnicas. Se analizaron esos miles de metros, 330 rutas en esos municipios, se analizaron 354 edificios públicos. Esto, si nos ponemos a pensar en el conjunto de los municipios españoles, que son más de 8.000, pues es muy poco. Pero bueno, por la población que tenían esos municipios, bueno, pues tenía un cierto carácter significativo que en este observatorio sí se pretendía buscar. Pero también había observatorios anteriores, como el que recogió el libro verde de la accesibilidad, que servía de referencia. Solo os doy un ejemplo de cuestiones como pinceladas, que es como va a ser toda la presentación, de lo que nos ocurre en España. Si nos hubiéramos puesto a contar las cosas buenas que tenemos o los edificios accesibles que tenemos, o como referencia a nuestra ponente francesa, las escuelas accesibles en España, pues a lo mejor teníamos más que ellos, vamos a ser claros. Otra cosa es que cuando nosotros nos ponemos a analizar los observatorios, lo que vamos a ser saber las deficiencias. Os digo esto porque, por ejemplo, los premios de ciudad accesible, los premios europeos a ciudades accesibles, hasta el momento España vamos a la cabeza. Vamos consiguiendo más premios que otros países. Y bueno, eso no significa que tengamos que bajar la guardia ni que tengamos que seguir. Pero insisto, al analizar esto, lo que decimos es, en función del concepto de cadena de accesibilidad, de los criterios DALCO, que luego iré repitiendo, y de todos los criterios técnicos que tenemos en España, de todas las legislaciones, y además de lo que se supone que sabemos que todavía no está muy bien estandarizado, ¿qué nos está pasando? Pues, como ejemplo, que ya digo que hay un montón de ejemplos en el observatorio, pero aquí solo pongo, pues, ¿qué nos ocurre si tuviéramos que hacer este recorrido, de cruzar una calle, entrar en una zona donde hay unas escaleras, donde hay un parquecito? Pues, de entrada, lo que daba de resultado el observatorio decía, en el 35,7% de los metros lineales analizados de pavimento, pues, estaba incorrecto, inexistente el pavimento señalizador en esos pasos. O, un 9,7% de los pasos carecía de rebaje. O, hay un 64,7% de fallos de diseño en los pasos de peatones, y diríamos que muchísimo, con la cantidad de pasos de peatones que creíamos que estaban bien hechos. Si cogemos la normativa y la aplicamos estrictamente, nos pasaría esto. O, pues, las escaleras no contemplan los criterios de accesibilidad en un 90,6%. En el caso de los edificios, pues, insisto, solo pongo pinceladas, porque el observatorio tiene muchísimos más criterios analizados. ¿Qué nos pasa? Con, pues, que el 25% de los edificios no tenían acceso a nivel y no había itinerario paternal accesible alternativo. Como veis en el dibujito, se considera que hay una entrada principal y una entrada que es alternativa, que suele darse con cierta frecuencia. Incluso en aquellos en los que ya hay un acceso, un acceso accesible, resulta que desde ese acceso hasta el ascensor, en un 11,8% de los casos, no hay itinerario accesible. O el 20% de los edificios no tienen aseos accesibles. O el 18,5% de los edificios de más de una planta carecían de ascensor. Porque la accesibilidad no es solo criterios técnicos aplicados ni a la edificación, ni al urbanismo, ni al transporte, sino también criterios de gestión, no existe personal de atención especializada en recepción en el casi el 90% de los casos. ¿Por qué estos ejemplos? Pues, para que veáis también que no se trata solo de las personas usuarias de silla de ruedas. En el 66,1% de los edificios analizados no hay señalización direccional, lo que afecta a las personas con discapacidades de tipo cognitivo y, en algunos casos, a las personas con discapacidad visual o a otras personas, como decía, a personas mayores fundamentalmente. O los puntos de atención o el mobiliario tienen esos porcentajes, el 41% o el casi el 80% de un mobiliario no accesible. Es decir, no se trata, como insistimos muchísimas veces, de cumplir a rajatabla los determinados criterios puramente de edificación o en su caso de urbanismo o en su caso de cómo se debe fabricar un vehículo, sino de tener en cuenta el uso, fundamentalmente el uso de los espacios de los que estamos hablando. El transporte, bueno, pues, los problemas principales, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho en otras ocasiones y lo que seguramente todos sabéis, cómo se desarrolla inicialmente aquellos criterios técnicos que afectan a las personas con discapacidad física, sobre todo personas usuarias de silla de ruedas, pues las cuestiones que menos se han ido desarrollando son las que menos menos, ya las hemos dicho más veces, aquellas que afectan a personas en situación de discapacidad cognitiva, pero también a veces a las personas con discapacidad visual, como sería la información en los autobuses sin información interior visual o los autobuses sin información interior auditiva, los porcentajes de incumplimiento son muy grandes. En el caso de las marquesinas, que no tienen asientos accesibles, en su momento eran 89,6% en 2011. Si os fijáis, las marquesinas nuevas en Madrid, porque yo vivo en Madrid y hace, vamos, últimamente viaja un poquito, han cambiado todas las marquesinas y se supone que todas tienen apoyos isquiáticos, pero, perdonadme, están diseñadas bastante mal, porque yo utilizo los apoyos isquiáticos y realmente son incómodos, pero también lo son los bancos. Entonces, estamos hablando de que se avanza, pero luego no llegamos al detalle fino, no terminamos de hacerlo bien. Y en el caso de las web, pues se ve claramente otra de las cuestiones que también comentaré en el siguiente observatorio, que es que las webs de los municipios de más de un millón o entre 500.000 y un millón de habitantes, que son poquísimos municipios en España, aunque agrupen a mucha población, pues están bien, están moderadamente bien, pero conforme vamos bajando de habitantes, vamos viendo cómo son cada vez peores. Quiere eso decir, y hablando en la actualidad, tal y como vamos con los modelos de ciudad hacia lo que se da por llamar Smart Cities, y nosotros insistimos que deben ser Smart Human Cities o ciudades más humanas, pues o tenemos cuidado o se nos van a ir descolgando en materia de accesibilidad todos los pequeños municipios de nuestro país. En el caso del Observatorio de Accesibilidad, en el transporte interurbano, porque el transporte urbano ya le habíamos analizado en pinceladas en el anterior, pues como ya, por un lado, abarcar todo lo que quisiéramos era muy complicado, y por otro, ya estamos hablando de 2012 y el impacto de la crisis también era importante en nuestro caso, con lo cual se optó por estudios de caso, estudios de caso que trataban de analizar qué pasa con el transporte desde un pequeño pueblo hasta la cabecera de comarca, de la cabecera de comarca a la capital de provincia, a la capital de provincia, a la capital de la comunidad autónoma y de aquí, pues, a las grandes capitales, a Madrid o Barcelona. Y se analizaban todos los modelos del transporte interurbano y, como os decía, todos los observatorios tienen en cuenta la cadena de accesibilidad, pero aquí os lo he ejemplificado para que veáis que se consideraba la planificación del viaje teniendo en cuenta el acceso a la información y a esa planificación a través de las webs o aplicaciones, páginas o aplicaciones web o de forma, por teléfono, se analizaba la infraestructura de origen en su totalidad, tanto los recorridos como los servicios, como los servicios específicos del viaje, como otros, se analizaba el vehículo como tal y se analizaba y de la misma forma la infraestructura de destino. Los casos fueron 11. En esos 11 casos se analizaron 38 rutas. Esas 38 rutas abarcaban 55 infraestructuras, 38 vehículos, 19 páginas web o aplicaciones web móvil y seis aplicaciones móviles. Y, además, se hicieron dos grupos de discusión de personas usuarias de transporte y cinco entrevistas a expertos. Como también he dicho que otro de los criterios siempre aplicables eran los criterios de ALCO, para quienes no los conozcáis, están recogidos en la norma 1.170.001, pero son deambulación, aprensión, localización y comunicación. Un ejemplo para que veáis cómo se aplicaba. No sé si se ve bien. Sí. Si veis el ejemplo de una capital autónoma a la metrópoli, de Valencia-Madrid, sería qué pasa con los servicios online, qué pasa con las infraestructuras de origen, qué pasa con el vehículo y con las infraestructuras de destino. Tanto en este caso, lógicamente, de Valencia-Madrid, existe el autobús, existe el trenave y existe el avión. en relación con la deambulación, con la aprensión, con la localización y con la comunicación. Ya ibais viendo el rojo, sí, se ve bien ahí, se ve mejor ahí que aquí. El rojo, el verde o el amarillo. Tener en cuenta que se hace el análisis en su totalidad, no solo los criterios técnicos que salen siempre, bueno, pues aplicando todas las normativas, nos solemos rondar doscientos y pico, sino también los servicios que haya de apoyo. Por eso, el trenave o en algunos casos el avión nos sale más en verde de lo que teóricamente podría encontrarse porque tienen servicios de apoyo. En el caso del ave, el servicio atendo y en el caso de los aviones, que por cierto, se están empezando a restringir porque hasta hace un año y pico tú llegabas con el taxi al aeropuerto, el taxi paraba al lado de un tótem, tú llamabas y venían a buscarte en este momento y ya no te vienen a buscar. Tienes que entrar a buscarles tú que muchas veces no puedes hacerlo. Pero bueno, en el momento en que hicimos esa evaluación, ese servicio de asistencia funcionaba, con lo cual, en este caso, hemos retrocedido en algunos casos. Veis, como decía, en cada uno de los elementos, pues los rojos, los amarillos o los verdes en función de la acción a realizar. Y en el estudio se va desgranando cada una de ellas aunque aquí simplemente comentar y muy rápido las conclusiones. En el caso de los autobuses, lógicamente, son los que mayor penetración geográfica tienen, no todos disponen de plataforma elevadora, la adaptación en los casos que la tienen requiere preaviso de 48 horas normalmente y el interior no facilita la deambulación. Luego, no facilita la deambulación, pero no facilita la identificación de los números, la localización, la información no va en lectura fácil, los números no se ven de los asientos, etc. En el caso del tren, con el servicio de asistencia se superan las carencias, pero todos sabéis que no en todos los trenes ni en todas las estaciones existe el servicio de asistencia. En el caso del avión, pues los mayores problemas están en embarque y desembarque y, bueno, en el caso de las sillas de ruedas electrónica realmente electrónica es el mayor problema. De hecho, hay mucha gente que siempre que puede, aunque tarde muchísimo más, opta por viajar en trenes, incluso a países europeos, hay compañeros que van a Bruselas con cierta frecuencia y aunque tengan que dedicar el domingo entero para ir de viaje para poder trabajar el lunes, prefieren ir en el tren a utilizar el avión porque las roturas de las sillas de ruedas electrónica es lo más frecuente. Estamos hablando en todo, en este caso, como veis, de servicios, no estamos hablando de una cuestión que afecte ni a la edificación ni, en este caso, a la estructura del propio vehículo, el vehículo avión. Y el vehículo que en realidad hace una infraestructura son los ferries que también se analizaron y tienen sobre todo problemas de desplazamientos horizontales y verticales. Insisto que está súper resumido, ¿vale? Porque son pinceladas, son ganchos, estos observatorios todos están colgados en la página web de la Fundación 11 a disposición de quien lo quiera, se pueden descargar, como pesan mucho, a veces hay complicaciones, pero me los podéis pedir porque de momento tenemos en papel y en CD también para poderos enviar. En el caso de la edificación, digamos, considerando la infraestructura de la estación, el aeropuerto, etcétera, edificación, en relación con los criterios de ALCO, pues tenemos los suelos deslizantes y brillantes, las rampas más diseñadas, los obstáculos no detectables, la carencia de ascensores o subterráneos, los aseos adaptados cerrados habitualmente, esto frecuentísimo en las estaciones de autobuses que, bueno, pues luego encuentra a quien tiene la llave. La aprensión, que es de lo que hablábamos permanentemente del uso, pues los mostradores y ventanillas de atención llaman mucho la atención, valga la redundancia, que incluso en infraestructuras del transporte muy nuevas, las ventanillas de atención sean del siglo XIX, cerradísimas, sin bucles, con montones de carteles que no hay quien lea, que no consigues la información, que parece que se están defendiendo del cliente en lugar de aportar información. En el caso de la localización estamos en las mismas, es muy difícil para las personas con discapacidad visual o las personas con discapacidad de tipo cognitivo o bueno, para cualquiera. A veces entramos en este tipo de estaciones y no sabemos exactamente qué hacer ni a dónde dirigirnos porque la señalización suele ser muy escasa, discontinua y por supuesto no accesible. Y luego los bordes de dársenas y andenes que tienen carencias de contrastes cromáticos o de textura. Y en el caso de la comunicación se analizaron como digo y se analizan siempre web móviles y aplicaciones que siguen siendo no accesibles especialmente insisto en el caso de los autobuses y hay una gran dificultad de comunicación y no hay alternativa a los sistemas de información ni visual ni auditiva ni táctil ni lectura fácil. En el caso por último del observatorio de la vivienda que es el que hicimos el año pasado como se conocía lo que nos ha estado contando el ponente anterior Eduardo de esos datos que ellos tienen aunque en el caso de accesibilidad los criterios que consideran son muy poquitos de hecho prácticamente ascensor y acceso no se considera más pues lo que dijimos es vamos a tratar de dar un enfoque diferente y además sabiendo que estábamos hablando más de tres millones el dato que ha dado el de viviendas pues vamos a tratar de conocer qué le ocurre qué percepción tiene la sociedad en general aquellas personas que no son ni personas con discapacidad metidas en organizaciones y por tanto con ciertos conocimientos de accesibilidad ni aquellas personas que sois por otras razones expertas en accesibilidad lo habéis estudiado o lleváis un tiempo y entonces se basó sobre todo en una encuesta telefónica a quien la acogiera en viviendas principales familiares de España lo más difícil lo que más nos costó fue trasladar los criterios técnicos que queríamos que se pudieran comprobar a un lenguaje cotidiano a un lenguaje que cogiendo el teléfono una persona y le dijera oiga mire que le llamo para hacerle una entrevista primero no colgara y después pudiéramos sacar alguna información y tuvimos que hacer dos pruebas dos test previos a las entrevistas definitivas porque la propia empresa que realizaba la encuesta le costó captar el mensaje captar bien el mensaje y hacerlo entonces hicieron unas pruebas las escuchamos las analizamos volvieron a hacer otras las escuchamos las analizamos y cuando ya nos quedamos satisfechos todos de que habíamos que creíamos que habíamos incluido en la encuesta todo lo que queríamos averiguar y que se hacía bien la lanzamos y entonces con independencia de los datos que son muy impactantes porque aquí resumidos en acceso al edificio solo el 2% es accesible pero ahora voy un poco para adelante y luego vuelvo ese 2% es porque consideramos que las puertas con todas las características técnicas solo lo son en el 53% que el acceso a niveles con todas las características técnicas que debe tener solo lo son en el 42,4 que existe portero automático en el 36,2 que además hay videoportero solo en el 7,1 y que la coincidencia de todas ellas solo se daba en ese caso es decir hay que tener en cuenta como se hace este análisis bueno con independencia de estos datos como decía tan llamativos porque está ese 2% o solo casi un 2% que tengan un ascensor de verdad accesible o que el acceso a la vivienda ya a donde solo esté en el 56% etcétera pues lo que realmente nos resultó más interesante y sobre lo que nos gustaría trabajar en el futuro y que de hecho lo incorporamos aunque hablábamos en las conclusiones de todos los demás de la participación ciudadana y lo hemos dicho muchas veces y las relaciones entre las organizaciones de personas con discapacidad y otras etcétera esto nos nos volvió a mostrar que es muy importante seguir trabajando por ahí ¿por qué? porque la diferencia entre la percepción de las de los encuestados sin ningún tipo de conocimiento y las 50 viviendas o 43 viviendas que que pudimos comparar con el análisis técnico experto es la que se muestra en esta figura si veis en los ascensores hay muy poca diferencia entre la percepción que es de que está bien o está mal que es del 9,4 y el lo que es accesible el 9,4 de los encuestados y el 6,3 de los expertos mientras que en otros puntos hay una divergencia enorme por ejemplo en la rampa mientras que los encuestados consideran que es accesible el 53,3% los expertos dicen que solo es el 6,7% y esto la conclusión es fácil ¿por qué? porque el ascensor realmente se considera ya un elemento incuestionable y además si os fijáis y habláis con cualquiera el ascensor debe ser amplio porque al ascensor entramos todos con el carro del bebé con la compra entramos varios con los niños cuando nos encontramos con ascensores que no cumplen los criterios de accesibilidad nos resultan incómodos a todos mientras que en el caso de la rampa la percepción es en cuanto me ponen algo aunque esté mal si voy con el carrito de bebé pues bueno mal que bien subo y me facilita con lo cual el criterio de comodidad no se corresponde con el criterio de necesidad real de las personas con discapacidad que lo necesitamos realmente pero el mensaje sobre todo más importante que nos da es que tenemos que seguir trabajando para acercar más esos criterios de comodidad perdón de accesibilidad a la concepción o a la percepción de comodidad que si tienen los encuestados que carecían de conocimientos expertos o conocimientos técnicos como conclusión tres bueno la primera era que en las viviendas no son accesibles la segunda esa diferencia de percepción como conclusión tres pues insistir en la unificación de un marco normativo que como ya se suele decir en otras ponencias pues no le damos más vueltas y si como conclusión cuarta decir que tenemos un problema en las entre en España en el mercado que las viviendas en la oferta es muy poco variada la oferta no responde a las necesidades de accesibilidad de las personas y la demanda por el lado de la demanda tampoco se ha explicitado esa necesidad de manera que impacte en quien realmente son los los que los que construyen los constructores los promotores las empresas inmobiliarias porque cuando buscamos una vivienda salvo las personas que realmente lo requerimos no buscamos esas condiciones esas características de accesibilidad y entonces no se considera ese valor no tiene los promotores constructores insisto los que ofertan en el mercado las viviendas no lo consideran generalizables como recomendaciones la formación insistir en la formación a todos licenciaturas universitarias formación profesional no solo a arquitectos ingenieros a los técnicos y gestores de las administraciones públicas como decía los responsables del producto servicio final innovación e investigación no nos cansaremos de decirlo y además es imprescindible hay muchas cosas que todavía faltan de dilucidarse de aportarse conocimientos estándares y de soluciones creativas e innovadoras el marco normativo como decía ya se ha comentado y la participación social que la he nombrado pero me gustaría insistir no se trata solo como decía de que las personas con discapacidad estemos presentes en aquellos lugares en donde se dilucidan cuestiones que nos afectan como hemos comentado varios de los participantes en distintos momentos sino también de que nos estén presentes las organizaciones de personas mayores o las asociaciones de vecinos y que de esa manera podamos intercambiar la información y puedan ellos también ver las ventajas que les aportaría la accesibilidad y de esa manera transmitir ellos también esa necesidad en donde en los foros en los que ellos impactan y no solo a través de esas plataformas sino también de continuar con actividades de este tipo y las que vengan y muchísimas gracias muchas gracias tenemos alguna pregunta muchas gracias muchas gracias que bien gracias gracias